a mi chino le gusta el sur y a mi chino le gusta rebanar bien amigos y amigas de galo y socorrencias aquí estamos en la laguna venecia centro recreacional tarapoto tenemos que cruzar por allá porque estoy yendo allá a una lanta tipina va a ver allá la banda y entonces como no degustar de esta belleza del señor reategui del águila mira señores seguidores este es el escenario cuando quiere tocar aquí este algún evento y cuando no les gusta la música de aquí no más es para empujar la llave de plom qué lindo señor seguidores esto es tarapoto sería un amigo turista cuando vengas no dejas de visitar aquí a este centro turístico la laguna venecia entonces estamos en el kilómetro tres y medio de la carretera tarapoto yurimaguas acá nomás en la banda de xilcayo bien señores seguidores ya estamos bajando con mis músicos hasta el otro lado vamos a cruzar estos botes vamos a ir allá a la lanta tipina vamos a ir allá a la lanta tipina muy bien muchachos vamos bien amigos entonces ya estamos aquí en la laguna venecia vamos a utilizar el bote de aquí del señor ángel del águila ángel reategui del águila vamos a cruzar al otro lado ahí donde se nos están esperando para el lanta tipina a ver músicos una gritadita para galo y sus sucurrencias vamos a ir allá a la lanta tipina muchas gracias seguidores muchas gracias seguidores gracias a todos los que nos ven bien amigos seguidores de galo y sus sucurrencias ya estamos utilizando aquí los botes del señor ángel reategui del águila entonces aquí viene el chistecito a mi chino le gusta el suri a mi chino le gusta rebanar este un pata pues se va al hospital y sale este positivo con el COVID y le dice el doctor sabes que hijo todito esta cuarentena vas a hacer nada de de sexo porque le vas a perjudicar a tu mujer ya pues entonces dice mujer toda semana no dice te va a poder machucar o no no pasa nada entonces pero Doria quiere vieja le dice pero ahí en el pueblo dice mujer hay tres mujeres que están cobrando es 30 soles tal vez tienes así vieja para ir a ver las subambras le da dice la mujer sacando es chucho le da sus 30 soles ya vete pero me vienes a contar detalladamente todo lo que ha pasado ya pues regues el pato si nomás dice le encuentro a su vecina ah nomás vecino vecina del pueblo dice hay tres mujeres que están cobrando 30 soles ajá harta gente hay vecino pero porque no me das a mis 30 soles vecino me está haciendo falta paso lápiz de mi hijo dice dice que va a ser vecino de ver si ahí nomás dice a chupa la vieja todo está rapidito regrese dice ya has venido amor ya vieja y pucha vieja como tú me has dicho para contarte te voy a contar estando yendo la vecina me dice dame a mí nomás y cuánto ya está cobrado 30 soles vieja ay no la comadre inconsciente como yo a su marido le cobró 5 solo nomás jajajaja adiós con ese adiós 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 adiós